¡Suscríbete al canal! A este elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del sitio federal lo atropella un vehículo en el carril de contraflujo sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Este vehículo centra, lo golpea con el frente, con lo que es el cofre y este elemento vuela varios metros. Vamos a escuchar. Pues aquí sus compañeros le tratan de comentar a este elemento que esté tranquilo, que todo va a estar bien. Él se encuentra realmente bloqueado, golpeado. Este elemento de seguridad pública, de vialidad, pues yo lo vi volar dos metros y medio de altura. Este vehículo venía en sentido contrario, fue golpeado de manera importante y se dieron a la fuga los dos sujetos del centro a blanco. Pero cayó de cabeza este elemento y rápidamente se pidió el apoyo para poderle brindar los primeros auxilios. Aquí se cerraron estos dos carriles, el de contraflujo y el del lado izquierdo del eje central. Varios elementos de seguridad pública rápidamente persiguieron a los sujetos que lo atropellaron. Eran dos sujetos a bordo de este centro a blanco. Las calles en la parte de atrás de la colonia de Buenos Aires fueron detenidos y canalizados a la agencia del Ministerio Público. Después llegó la ambulancia, como vimos, y se empezaron a pelear por canalizar a este sujeto a un nosocomio para su atención médica. ¡No griten! 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 No, así no se puede, así no se puede llevar el coño. Increíble, pero es cierto que se peleen los policías de la bancaria, con los del sector, con los del ERUM, porque pues no llega el helicóptero y se lo quieren llevar, pero no lo dejan. Si ya llegó la ambulancia y este señor tiene un fuerte golpe en la cabeza, pues que lo canalicen de manera inmediata. Es increíble que la policía no se ponga de acuerdo y no tenga pues obviamente la preparación para actuar de manera inmediata en un accidente de este tipo. Se reabrió después el eje 3 sur con el eje central y este hombre llegó al hospital y días después salió. Con imágenes e información, Jorge Becerril.